Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Lloraste cuando te pedí que fueras mía Baúl, te lo recuerdo No sé por qué lo hiciste, si fue por odio o por amor Y me dio tanta pena al ver esas lágrimas Rodaré por tus mejillas causándome dolor Y me dio tanta pena al ver esas lágrimas Rodaré por tus mejillas causándome dolor Rodaré por tus mejillas Rodaré por tus mejillas